Todo lugar, tiene una historia. Todos morimos, y dejamos una trascendencia, sea buena o mala. Todos dejamos esta vida, pero otros, se quedan aquí. Algunas personas, nacen para dirigir, y combatir. Algunas personas, nacen para combatir, y superar sus miedos. Y otras personas, nacen para sobrevivir. Pueblo Fantasma, todos los viernes, cada semana.